La escuela primaria Mártires de Chicago, una de las más antiguas de este puerto, celebró 96 años de fundación. Sin la presencia de alumnos debido a la pandemia, el personal docente no dejó pasar la fecha para la celebración, en la que también hubo honores a la bandera, se entonó el himno nacional y se realizó la presentación de bailes folclóricos. Hasta antes de la pandemia, esta escuela realizaba vistoso desfile por las calles del puerto como parte de sus actividades conmemorativas. Durante la ceremonia efectuada en el plantel, que funciona en la calle 31 por 84 y 86 en el centro del puerto, la actual directora, la profesora Telma León Castillo, recordó la obra del maestro Liborio Pérez Encalada, fundador del colegio, quien promovió la creación de la escuela durante una asamblea de la Unión de Trabajadores Enequeneros Mártires de Chicago. Pero lo importante de todo este aniversario es que los alumnos aprendan que los sueños se hacen realidad cuando existe y la persona tiene bien planeado lo que necesita, cuando logra sus objetivos, cuando los gusta, cuando va paso a paso. Así fue el profesor Liborio Pérez Encalada, quien enseñó a soñar a los ingenieros y gracias a él hoy contamos con este plantel y con 410 alumnos. Muchas felicidades a esta escuela. En aquel entonces, el plantel comenzó a funcionar como escuela privada un 25 de octubre de 1925, hasta que al concluir el auge del oro verde y la falta de recursos para mantenerla, fue cedido el colegio al gobierno federal en el año de 1942. Como parte de la ceremonia, la alumna Leilani Cetina Sandoval leyó una breve semblanza del colegio, mientras que el maestro de lengua maya Mariano Bechi presentó un número regional y la profesora de artísticas Nelly Pacheco interpretó los temas Angaripola, El son de la negra y El torito.